¿Conoce los siete beneficios que usted puede recibir con el certificado electoral que le entregan luego de ejercer su derecho al voto? Así es, este documento se entrega a los votantes para garantizar el disfrute de una serie de beneficios estipulados en la Ley 403 de 1997, entre los cuales se encuentra la prelación en el caso de obtener un empate en los resultados de los exámenes de ingreso a las instituciones públicas o privadas de educación superior. 2. Rebaja de un mes en el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio si son soldados bachilleres o auxiliares bachilleres y dos meses si son soldados campesinos o soldados regulares. 3. Beneficios en la adjudicación de becas educativas, predios rurales y subsidios de vivienda ofrecidos por el Estado en caso de igualdad de condiciones estrictamente establecidas en un concurso abierto. 4. Un tratamiento similar tendrán en el caso de igualdad de puntaje en una lista de elegibles cuando se trate de un empleo de carrera con el Estado. 4. Los estudiantes de una institución oficial de educación superior tendrán derecho a un descuento del 10% en el costo de la matrícula y el beneficio se hará efectivo en todo el periodo académico, inmediatamente al ejercicio del derecho al sufragio hasta las siguientes votaciones. 5. Rebajas del 10% en el valor de la expedición del pasaporte que solicite durante los cuatro años siguientes a la votación por una sola vez. 6. Descuento del 10% del valor a cancelar por el trámite inicial y expedición de duplicados de la libreta militar por duplicados de la cédula de ciudadanía del segundo duplicado en adelante. 7. Media jornada de descanso compensatorio remunerado por el tiempo que utilice para sufragar. Estos son los beneficios que usted puede recibir con el certificado electoral que se le otorga por ejercer su derecho al voto. 7. La segunda parte de la cédula 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 del 10% en el valor de la cédula de la cédula